Y bueno, ¿cómo están gente de YouTube? Bueno, en esta oportunidad iremos de nuevo a otro evento de animes llamado Animes No Friends Como la otra vez, este será un vlog Ya sé que hace bastante tiempo, hace más de una semana que no subí un video Pero ha sido por, uno porque estaba enfermo y otro porque tenía unas cosas que hacer Estaba ocupada de las otras cosas y no tuve tiempo de hacer videos ni editar Entonces por eso recién estoy haciendo el video de ahorita Que va a ser un vlog yéndonos a la convención de Animes No Friends Y bueno, acá estoy con mi primo Juan Y nos vemos aquí en un rato en la convención Y para mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puedes... 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 ...de Baja... ¡Gracias! Bueno, porque uno, este, me dijo para que él, me vota la niega, el niño Diego Deputado, yo he llamado ayer, me dijo un rollo de dos semanas, me sabe, para entrar en la casa, para la ciudad, 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 para la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.